De los cobrecitos en vivo El pez de los comidas pornobres Es compas de nueva herencia Son ahí ese compañero Ya que andan hablando Y quieren darme fama Les voy a decir Se enfoca la prensa En uno que es mafioso Más que en el actriz Creen saberlo todo Nunca saben nada Hablaron mal de mí Siguen con la duda Y no han dado con bola Ni sabrán de mí Encendí la tele Y pose las noticias En Univision Y me señalaban Como el responsable Y el operador Que eran unos kilos De una rama verde Que se capturó Ahí se equivocaron Esa no es mi chamba Ni mi profesión Péstenla en la cuenta De lo que me anexan Y me quitan dos Le aumento la cifra En cada de mis cruces Con un triple gol Yo no muevo un dedo Menos por poquito Ni la quemazón Nunca muevo hierba Solo muevo polvo Y hasta Nueva York Si están esperando a que les dé mi nombre Ni me lo sé yo Tampoco recuerdo que si tengo madre Ya se me olvidó Pienso que una tía Creo que fue la buena La que me parió Pero tuve padre Gracias a mi viejo Yo soy lo que soy Que si tengo gustos Quieren que les digan Les voy a decir Yo no ocupo visa Menos pasaporte Y viajo hasta París De ahí voy a Las Vegas A ver las peleas Vieran que machí Tomando con Wix Y siempre apuesto fuerte Cuando voy a Luís Les faltarán pistas Échenle más coco a su imaginación Que eso es muy asusto Y más claro que el agua Eso ya les quedó Sigo haciendo leña Sigo haciendo perias Sigo en promedón Le llevo ventaja Camarón dormido El pece los comió Dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!